Desde que Rebel Wilson apareció en Damas en Guerra del 2011, la actriz se ha apoderado de Hollywood tanto en la gran pantalla como en la pequeña. Y los fans quieren saber más. Aquí te contamos lo que no sabías de Rebel Wilson. Con un nombre como Rebel Wilson, muchos fans asumirían que es solo un nombre artístico, pero no lo es. De hecho, la actriz recibió el apodo en honor a la chica que actuó en la boda de sus padres. Aunque a su madre le gustaba el nombre, más tarde supuso un gran problema. Cuando sus padres la inscribieron en una escuela cristiana, se dieron cuenta de que el nombre podría ser un problema. Wilson dijo en su podcast Ant Middleton & Rebel Wilson Stray Talking que se vio obligada a ir por Mel o Melanie en la escuela hasta que se graduó. La mayoría de los actores han soñado toda su vida con llegar algún día a la industria. Sin embargo, Rebel Wilson quería algo totalmente diferente al principio, ser abogada. Incluso fue aceptada en la mejor escuela de leyes de Australia, aunque fue durante un segundo año de estudios cuando empezó a conseguir papeles de actriz. Tras aparecer en televisión, la gente de su clase la reconocía durante los exámenes. Muchos incluso le preguntaron por qué no había abandonado los estudios para seguir su carrera. Ella se lo contó a James Gordon, Desde entonces, su título le ha resultado muy útil al gestionar sus propios contratos. Y cuando su película Maestras del Engaño recibió una calificación R por parte de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos en el 2019, ella no pensó que lo mereciera, así que le dijo a Graham Norton que los llevó a un arbitraje. Puede que Wilson haya interpretado a un felino en Cats, pero ella nació y se crió en una familia de perros. Cuando crecía, sus padres viajaban por todo el país como exhibidores profesionales de perros. Su bisabuela fue incluso la que fundó el Club Oficial de Beagle de Australia. Wilson le dijo a Kelly Clarkson, Sin embargo, cuando a Wilson le ofrecieron ser presentadora de un programa de televisión sobre competencias caninas, pensó que era el destino, así que en el 2020 debutó como presentadora de Pooch Perfect. Dijo, No es como cualquier programa al que iba a ir, tenía que hacer este. Pero dice que nunca tendrá perros por una razón irónica, es alérgica a ellos. Todos empezaron a reconocer el nombre de Rebel Wilson después de su papel en Damas en Guerra, pero en realidad protagonizó una película estadounidense antes. Interpretó a una chica del callejón en la película Ghost Rider dirigida por Nicolas Cage en el 2007. Aunque solo aparece en una escena, el personaje deja su huella en la gran pantalla. En ella es divertidísima al explicar a una reportera que había visto al caballero del personaje de Cage en llamas. Hacer la película fue una experiencia interesante. Le dijo a Conan O'Brien, Fue algo típico en lo que entré al set y alguien me dijo, Hagas lo que hagas, no mires a Nicolas Cage a los ojos. No le hables. Sin embargo, durante su encuentro le hizo un cumplido a su cabello, dándose cuenta de que en realidad era una peluca una vez que lo tocó. Es difícil de creer ahora, pero Rebel Wilson no siempre fue la estrella extrovertida y divertida que vemos ahora en pantalla. No tenía muchos amigos y, en cambio, mantenía la cabeza enterrada en los libros. Dijo a Lorraine Kelly, Para conseguir que se abriera, su madre la inscribió en una clase de teatro local. Pero Wilson no estaba interesada. Explicó en el podcast de Producer's Guide, Todd Garner en Hollywood's Elite, Me aferré a la puerta del auto y no quise ir, y ella literalmente me arrastró físicamente a ese lugar. Fue vergonzoso. Una vez dentro, Wilson recuerda que fingió ser cualquiera menos ella misma. Incluso empezó a hablar con acento americano para no tener que abrirse a los de su alrededor. Sin embargo, después de unas clases, se fue enamorando de a poco de la actuación, ya que era una forma de expresarse con seguridad a través de sus personajes. En el 2015, Rebel Wilson pudo añadir algo más a su larga lista de logros cuando se convirtió en diseñadora de moda. Ese año se asoció con Torrid para diseñar piezas especiales que se venderían en sus tiendas. Le debió encantar porque dos años después diseñó una colección completa para su propia línea de ropa. Dijo a People, Sin saber cuándo y si la marca podría estrenarse, diseñé piezas específicamente para usar en Pitch Perfect 3, con la esperanza de poder venderlas cuando la película saliera. Sé que hay muchas chicas y mujeres de talla grande a las que les encanta mi personaje y quería que pudieran vestir como ella. Fue un éxito. Después del estreno de Pitch Perfect 3, salió a la venta su colección llamada Rebel Wilson X Angels. Hablando de que la vida imita al arte, en el 2011, Wilson interpretó a uno de los odiosos compañeros de departamento de Kristen Wiig. El otro era interpretado por el actor Matt Lucas. Los dos congeniaron tan bien que decidieron vivir juntos, y terminaron conviviendo durante tres años. Ella le dijo a Conan O'Brien, Los dos tenían una casa en West Hollywood donde congeniaron por su amor a los musicales de Broadway. Pasaban mucho tiempo cantando por ahí, lo que terminó cuando un vecino les dejó una carta diciendo que si no dejaban de cantar, llamaría a la policía. ¡Ups! Antes de ir a la universidad y convertirse en una estrella de televisión, Wilson se trasladó a Sudáfrica como Embajadora de la Juventud para Australia. Pero aunque estaba centrada en su voluntariado, fue allí donde empezó a pensar más en la actuación, y su vida cambió completamente de rumbo en más de un sentido. Dijo en Conan, Me dio malaria muy fuerte, casi me muero. La enfermedad que comienza tras la picadura de un mosquito infectado puede causar fiebre, escalofríos y alucinaciones. Mientras estaba en reposo, Wilson tenía todo tipo de visiones extrañas que le hacían pensar en su futuro. Tuve la alucinación de que era actriz y que había ganado un Oscar, y pensé, debería volver a Australia e intentar ser actriz. Aunque suene loco, así fue como empezó realmente su carrera en la industria. Cuando Wilson estaba en la universidad, se dio cuenta de que ganaba peso a un ritmo alarmante. Sin embargo, no estaba haciendo nada diferente en cuanto a su estilo de vida. Fue entonces cuando habló con un médico y le diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico o SOP. Este trastorno afecta las hormonas del cuerpo y puede causar infertilidad y aumento de peso, entre otros síntomas. Wilson dijo en Instagram, Puedo saber cuándo la gente lo tiene usualmente por su tipo de cuerpo. Normalmente tienen un tipo de cuerpo similar al mío y cómo llevan su peso. Fue su peso lo que la llevó al mundo de la comedia, también. Dijo a InStyle que al principio hacía papeles dramáticos, pero que eso cambió una vez que ganó peso. Al ser más grande, pensé que la comedia se vende bien cuando lo eres y puedes hacerlo bien, así que seguí ese camino. A la actriz siempre le han interesado las artes marciales. En el transcurso de su infancia, ella se hizo súper hábil con un juego de nunchakus. Cuando los productores lo descubrieron, se impresionaron y añadieron una escena de lucha a Peach Perfect 3. Ella dijo en Lorraine, A lo largo de su infancia, Wilson se inscribió en varias competencias de karate. En una, incluso recibió medalla de oro, según reveló en LOL Network. Aunque no tenía cinturón negro, le dijo a Lorraine Kelly, En mayo del 2015, la editorial de revistas australiana Power Media Group publicó una serie de artículos en los que se afirmaba que la actriz mintió al público sobre su edad, donde había crecido y gran parte de su vida. Wilson dijo a Seven News Spotlight, Wilson dijo que trató de ignorarlo, pero se sorprendió cuando fue despedida abruptamente tanto de Kung Fu Panda 3 y Trolls después de que ya había hecho el trabajo de voz para las películas. Los productores la reemplazaron como reacción a los rumores. Wilson dijo, Wilson decidió defenderse y demandó a Bauer Media Group. Un jurado falló a su favor y, tras una serie de apelaciones, Bauer fue finalmente obligado a pagar 600 mil dólares australianos. Después de que Notas Perfectas se estrenó, las películas musicales empezaron a ser la especialidad de la actriz. En el 2017, fue contratada para otra comedia llamada Isn't It Romantic. Irónicamente, mientras interpretaba a un personaje con una conmoción cerebral, de verdad terminó teniendo una. Un día, caminando a un ensayo, la actriz resbaló accidentalmente en una colina. Dijo a People, Tuve una conmoción cerebral y me llevaron al hospital por tres horas. Pensé, qué ironía, no fue por hacer una acrobacia loca, sino porque el césped tenía un poco de rocío. Sin embargo, tras su paso por el hospital, regresó al set y completó una jornada de 16 horas. Muchas personas eligen perder peso como su meta de Año Nuevo, pero Rebel Wilson lo hizo realidad en el 2020. Ese año sorprendió a sus fans al bajar más de 18 kilos por una razón especial. Lo dijo en una transmisión de Instagram. Al principio, ni siquiera era realmente sobre mí. Era más pensando en un futuro mini-yo. Wilson siempre ha querido ser madre. Durante una reunión con su médico poco antes de cumplir 40 años, expresó su interés por congelar sus óvulos. Dijo, Y el doctor me dijo, Bueno, tendrás más posibilidades y estás más sana. Así que dije, Bien, voy a hacerlo. Voy a ponerme sana. Y llevó a sus seguidores a lo largo de todo su viaje. Así se hace Rebel. Todas las estrellas parecen tener los accesorios más increíbles en la alfombra roja. Sin embargo, siempre ha faltado algo en Rebel Wilson. Un par de pendientes. Wilson reveló a InStyle, Ni siquiera tengo las orejas perforadas. Aunque la actriz siempre luce increíble en cualquier evento en el que esté, en realidad no es una gran fanática de las joyas. Dijo a People, Te darás cuenta de que en las alfombras rojas no suelo llevar joyas. Pero aunque las joyas no sean importantes para esta estrella de cine, hay un accesorio que mantiene cerca de su corazón. En el 2021, el director Paul Feig le envió un anillo grabado para el aniversario de la exitosa película Damas en Guerra que mostró en Instagram. La enorme joya luce más como algo que ganaría un atleta en el Super Bowl, y seamos realistas. Con una vida como la de Wilson, no nos sorprendería que dominará el campo de fútbol próximamente. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The Lee sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!